José Manuel Sánchez Morril es médico cirujano especialista en oftalmología y subespecialista en retina y vitrio. Con más de 30 años de trayectoria, ha atendido las principales enfermedades oftalmológicas por medio de procedimientos quirúrgicos realizados con instrumentación y maquinaria de vanguardia. Como médico del Hospital Aranda de la Parra, está comprometido con cada uno de sus pacientes para ofrecerles el mejor trato humano y ético, con el objetivo de brindarles servicios en las áreas de cirugía de cataratas, cirugía de vitrio y retina, problemas de retinopatía diabética y desprendimientos de retina. Con el Dr. Sánchez Morril, tendrás la confianza de que la salud de tus ojos está en buenas manos, obteniendo un tiempo de recuperación razonable y óptimos resultados que te asegurarán una mejora en tu estilo de vida.